4 abrigas ¿Qué pasó? 4 historias Bueno, creo que nos podemos tutear ¿Te puedo llamar Valeria? Sí, 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 por supuesto nos vamos a tutear Y un juramento que deberán cumplir Si quieren ser Reinas Juro que nunca más me voy a traicionar ¿Y ustedes? 4 Reinas, ficción, estreno Primer capítulo Este martes a las 22.30 Por la TV pública